Artritis reumatoidea y productos naturales. En este caso hablaremos sobre qué vitaminas y qué minerales debe consumir una persona con artritis reumatoidea. El principal mineral que debe consumir es el zinc. El zinc es un poderoso antioxidante. Hace parte de una enzima llamada la superóxido de mutasa, que lo que hace es que barre radicales libres. Los radicales libres se producen por la necesidad de inflamación del cuerpo y otros factores. Entonces, en las personas con artritis reumatoidea hay muchos radicales libres. Hay un aumento del estrés oxidativo. Entonces, el zinc es indispensable en las personas con artritis reumatoidea. Entonces, el zinc también va a inhibir a unas enzimas llamadas las metaloproteinasa. Estas enzimas se encuentran en el tejido articular. Entonces, debido a la gran inflamación y al fenómeno autoinmunológico, esas enzimas están aumentadas y lo que hace es que se degrada todo el tejido de la articulación. O sea, se deforma el tejido, se rompe, se degrada. Entonces, el zinc inhibe las metaloproteinasa, que son las enzimas que degradan el hueso y el cartílago. Entonces, al tener zinc en adecuadas cantidades, usted va a evitar que esas enzimas sigan degradando al tejido articular. La dosis se debe consumir entre 25 a 50 miligramos al día. Se debe consumir entre 9 y 10 de la mañana después del desayuno. Otro importante mineral que hay que consumir es el selenio. El selenio es precursor del glutatión. El glutatión es el principal antioxidante que tiene en la célula. Entonces, como hay un estrés oxidativo excesivo en la artritis reumatoidea, los niveles de selenio bajan porque se está consumiendo constantemente. Entonces, el selenio es precursor del glutatión y también estimula la enzima glutatión perozidácea. Este es un poderoso antioxidante. ¿Cómo se debe consumir? Entre 50 a 200 microgramos al día después del desayuno. También entre 9 y 11 de la mañana. Otra de las vitaminas, tenemos la vitamina C, que es un poderoso antioxidante, barredor de radicales libres. Estimula la vitamina C, estimula la formación del colágeno. Entonces, como el colágeno en la artritis reumatoidea se está degradando rápidamente, es importante que tome vitamina C. ¿Cuánto debe tomar la vitamina C? De 2 a 3 gramos al día. La vitamina C se debe tomar con los alimentos. Otra importante vitamina es la vitamina D. La vitamina D se produce por la exposición solar y el consumo de grasas animales. La vitamina D es un poderoso inmunomodulador y, por lo tanto, en las personas con artritis reumatoidea está baja. No se sabe si es por factor causal o factor producido por el afecto inmunomodulador. O sea, se consume vitamina D en respuesta a la inflamación. Entonces, es importante que te midas los niveles de vitamina D cada 3 a 4 meses y vayas ajustando las dosis. La dosis recomendada es aproximadamente entre 2.000 a 5.000 unidades internacionales al día. Entonces, lo tomas con los alimentos, idealmente con el desayuno, y a 3 meses te lo mide. Cuando el nivel esté óptimo, por lo general, el nivel óptimo está entre 30 y 50 nanogramos por mililitro en la sangre. Si ya te sale óptimo, pues bajas a 2.000 unidades al día. Recuerda, 2.000 a 5.000 unidades internacionales al día. Otra importante vitamina D es el complejo E. El complejo E es importante para la producción de energía. Acuérdense que en la artritis reumatoidea hay fatiga, baja energía, cansancio, asociado al dolor y la respuesta de inflamación. Entonces, es importante consumir complejo E en cada comida, el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pues las personas que se estimulen mucho, pues se lo toman solamente hasta el almuerzo. Se debe tomar una o dos cápsulas con cada comida. Es importante para la producción de energía. Bueno, recuerda, soy el Dr. Carlos Prey y este es nuestro módulo de artritis reumatoidea. Síguenos y comparte esta información. Muchas gracias.